En la cárcel y en los hospitales, ahí es donde se conoce a la familia Ya sean amigos o sean carnales, son contados los que ahí te visitan Estaba para el compa Armando Irra y Serrano ese es su otro apellido Espero pronto volvamos a vernos, eso es lo que a Sanjuritas yo le pido Tus hermanos Axel y Roberto Irra, acá afuera te esperan con mucho esmero Dicen que en la sombra eso no es vida, para vivirla en familia es lo primero Un saludo para Artenio Irra García, desde el cielo le escucha el corrido Que su hijo Artenio Irra Rendón, de su padre estará siempre agradecido Y su madre Serrano Rendón, en la tierra de su tesoro más querido Donde lo miren, él lleva en su pecho a Sanjuritas y un escapulario Toda su vida ha sido un hombre derecho, y lo cuidan y protegen muy a diario Para Armando Irra es este corrido, de Artenio Irra que es su tío padre Cristian Irra y familia están contigo, que te esperan en Costa Grande Guerrero Tu madre Raquel Irra Rendón, con tu hijo te esperan con mucho esmero Siempre tu madre te da la bendición, para una madre tu hijo es lo primero Saludo a Artenio Irra García, desde el cielo le escucha el corrido Que su hijo Artenio Irra Rendón, de su padre estará siempre agradecido Y su madre Serrano Rendón, en la tierra de su tesoro más querido